¡Nuevas oportunidades! ¿Y dónde está el negocio? ¿Dónde ha estado el negocio? Este negocio que se ha hecho, porque se ha hecho un pedazo de negocio con el tema de USDC, tremendo. Y hay gente que no ha caído porque, claro, no estaba expuesta, pero vais a ver dónde narices estaba la pasta, dónde se ha movido y dónde ha estado. Tenemos nuevas oportunidades. Hoy hablaba con alguien en el canal City Life Virtual, y bueno, pues hablaba de que si la estable coin USDT es la que se va a quedar, que si tal. Y mira, yo os voy a decir una cosa. Hablando del vídeo que he hecho en el otro canal, que lo tenéis, bueno, os lo dejo por aquí, arriba, que lo que saldrá ahora, ¡pum! Sobre el tema, precisamente, de las USDT, de las stable coins, cómo deshacernos de ellas, etcétera, etcétera. Si uno de los riesgos que tenemos que eliminar es el riesgo de cambio, en el momento que las CBDCs empiecen a funcionar, tengamos el dólar digital y tengamos el euro digital, por qué motivo, y bueno, y esto además también lo lanzo, ¿no?, como pregunta a toda la comunidad, por qué motivo íbamos a utilizar stable coins, ¿para qué? Si ahora mismo las utilizamos, y en algunos momentos, porque no tenemos cambio a euro o a dólar, ¿para qué narices voy a ampliar yo mi riesgo? Ya bastante estoy en un mercado de muy alto riesgo, que en 10 minutos, como hemos podido ver, puedo perder todo mi dinero, ¿para qué narices voy a utilizar? No, no, no lo voy a utilizar, porque es que eso es malo, viene de los bancos centrales, y si lo vas a usar, lo vamos a usar todos. Esa es la realidad, luego lo que queramos ver y queramos ser cínicos o lo que sea, yo voy a utilizar lo que en el mercado, ¿vale?, me venga más a mano, lo que me dé más beneficio y lo que me facilite las cosas, es lo que voy a utilizar en el mercado. Lo que utilice en mi dívida cotidiana ya veremos, ya Dios dirá, pero yo en el mercado voy a utilizar lo que más facilidad me dé. ¿Qué tontería es esa de, es que las CBDC son de los bancos centrales, pero si nos vamos a comer igual? Con lo cual, personalmente, luego ya cada uno que me llame y decís lo que pensáis. ¿Para qué voy yo a hacer un cambio a USDT si tengo euros digitales o dólares digitales? De hecho, ahora mismo, yo no cambio a TITER o a USDC o a no ser que sea estrictamente necesario porque no me quede más remedio porque en un futuro el par no exista. Pero si no, siempre estoy en USD o en euros, directamente. Con lo cual, cuando exista ese euro digital, o ese USDC digital, o ese dólar digital, ¿lo voy a utilizar? Claro que lo voy a utilizar. ¿Que no me gustaría, que no me guste y que me jode y que tal? Sí, claro, evidentemente. ¿Que voy a intentar utilizar efectivos siempre que pueda? Por supuesto. Y ya sabéis que es algo que yo digo siempre. El efectivo. ¿Por qué? Porque eso es libertad. Los listos de turno, los controladores y los subnormales de cajón, ¿vale? Es que tienes algo que esconder. No, lo que no sale de los cojones es que los demás se paran hasta cuando voy al váter a limpiarme. Y no me da la gana porque es mi intimidad. Y lo que yo haga, y si me compro un chicle o si me compro una bolsa de palomitas o unas patatas fritas, es mi problema. Lo hago yo porque quiero porque me da la gana. Y no lo tiene que ver nadie ni me lo tiene que controlar absolutamente nadie. Y esto es así. Y esa es la lucha. La lucha es esa. No la lucha está en el tipo de moneda o quién la emite o quién... Si la moneda que vale para comprar y vender es la que te emite a tu banco central, sea digital o no. No, esto es una realidad. Lo que tenemos que evitar es que desaparezca el efectivo. Pero claro, están los subnormales de los países nórdicos que ya han cedido. Pero esos son los listos. Esos son los avanzados. O son los controlados. Eso depende de cómo cada uno se lo haga ver. En fin, decía Nietzsche que el destino de los hombres está hecho de momentos felices, que toda vida tiene momentos felices, pero no épocas felices. Y yo os digo, está muy bien, ¿no? Tener momentos felices, como dice Nietzsche. Yo sí creo en épocas felices, pero creo en épocas felices cuando haces lo que quieres, como quieres, donde quieres y con quien quieres. Si te estás autolimitando o te están limitando quien te limita, quítatelo de en medio. Y si tú te autolimitas, elimina esas barreras. Y haz realmente lo que tú quieras hacer. Lo que realmente te llene. Y entonces tendrás épocas felices en vez de esos pequeños momentos de felicidad. Ni más, ni menos. Vamos a ver cómo está el mercado. Vamos a ver cómo está Bitcoin. Comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita que vas a ver cosas muy majas. Bueno, último minuto que dicen aquí en CoinMarket... CoinTelegraph. CoinMarketTelegraph. CoinTelegraph. Qué bueno, pues que USDC recupera lentamente su parida con el dólar. Ante las noticias sobre que se van confirmando sobre la resolución de su caso. Bueno, dice que el 50% de los depósitos no asegurados, de los no asegurados, porque es que en Estados Unidos hay cosas... Aquí los depósitos se aseguran per se. Es la ley europea y la ley española. Entonces, bueno, pero en Estados Unidos no. En Estados Unidos hay depósitos asegurados o asegurados. Eso va en función de lo que tú pagues por tu cuenta. Entre otras cosas, ¿vale? Aparte de las legislaciones que hay, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, parece que el director de inversiones de Unlimited Funds ha dicho que, bueno, todo eso está en marcha y que ya empiezan a hacer cositas que están muy bien y a pensar en que, bueno, pues mucha gente, ahorradores, empresas... Bueno, pues que si por lo menos recuperen la mitad, algo ya es, ¿vale? También nos habla de que la inestabilidad de USDC provoca un efecto también dominante de las stablecoins. Y aquí está curioso que dice que adiós a los bancos porque por eso se creó Bitcoin según la comunidad cripto. A ver, Bitcoin no se creó para cargarse los bancos. Bitcoin se creó para hacer una banca de otra manera. O sea, eso no lo vamos a hacer, o sea, olvidaros. Es lo que decía antes, ¿no? Si con el tema del USDT, el USDT es enano, es ridículo, es muy pequeñito. Si Bitcoin es algo muy pequeñito, muy chiquitín, dentro de todo el mercado, es nada. ¿Puede ser muy grande? Sí, por supuesto. Pero todavía es muy chiquitito, es un mercado muy pequeñito. Entonces, pensarte, un momento, ¿vale? Que los bancos y tal, nos vamos a deshacer de ellos y serán adiós por Bitcoin. Me parece que sería pensar eso una auténtica memez. Más bien pensar que Bitcoin será un producto, será un medio, será un lo que sea, que sea en un futuro, absorbido por los bancos. Que toda esta revolución que ha habido cripto, la revolución que hay de las criptomonedas, ayude a que en un futuro cercano, se cambie un poco la forma de hacer banca. Sí, pero es que lo estamos viendo. Cada día las comisiones de los bancos siguen siendo más caras. Los bancos siguen haciendo lo que sale de las narices. Nos alejan y nos controlan el cripto, los mismos bancos, los de siempre, con sus prácticas abusivas. Continuamente, continuamente. No solamente prácticas abusivas, sino prácticas negligentes. O sea, quien piense que es que Bitcoin va a solucionar ese problema. Porque Bitcoin, sea utilizado como moneda, sea utilizado como valor, es una sola de las cosas. Uno solo de los productos, un solo de la cantidad de efectos financieros o de mecanismos financieros que puede tener un banco. O sea, eso es tener la mente muy pequeñita para realmente lo que es la banca. La banca es mucho más allá que una moneda. La banca es mucho más allá que un valor. O sea, pero claro, el problema es que la comunidad cripto, en general, tiene una educación financiera mala. Mala. Y por eso se lo creen. Ya la gente normal ni os cuento. Estamos hablando de que ese 3 al 5% del mundo que tiene una educación financiera un poquito mejor y está dentro del mundo cripto, piensan que tiene una educación financiera brutal y son unos paletos muchos, pero la gente normal ya ni os cuento. O sea, si nosotros somos unos paletos mentales en cuanto a lo que es, por ejemplo, todo lo que puede abarcar en productos la banca, que no lo cubre Bitcoin ni de lejos, no cubre ni un 10% de eso. Imaginaros la gente normal, la gente normal de la calle, que no quiere saber, que le da igual, que a mí, que a ello, no tendré nada y seré feliz. Adiós a los bancos, por eso se creó Bitcoin. De verdad, la comunidad cripto, todos, en general, no los tenemos que hacer ver con esos titulares. ¿Y quién dice eso? Nos lo tenemos que hacer ver. De verdad. En fin, ¿qué pasa con el mercado? Pues con el mercado pasan un montón de cosas. Lo primero es que Bitcoin está intentando hacer un pequeño rebote en la línea de tendencia, intentar recuperar la zona de resistencia, que ha sido un soporte anterior. No creo que lo vaya a conseguir de momento. Si nos vamos al cierre de futuros del CME, me dice 19.965. Si nos vamos a cuatro horas, ¿qué me cuenta? 20.090. Bueno, pues vamos a dejarlo en 20.000. Necesitaríamos estar rondando los 20.000. Estamos en 20.300. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos abriendo un gap positivo. Posiblemente, cuando toque la apertura del domingo, si no se produce antes, vamos a caer. ¿Vale? Vamos a caer a esa zona de los 20.000. ¿Que podemos seguir cayendo? Por supuesto que sí, que podemos seguir cayendo. De momento, lo importante es esta zona, ¿vale? Que teníamos marcada como zona de seguridad, zona que no debíamos perder, junto con la línea de tendencia. La línea de tendencia parece que, de momento, sirve de un pequeño muelle. Ahora vamos a ver otras cosas que no hemos visto antes. ¿Vale? Pero, en principio, 18.600 aproximadamente, la zona del siguiente soporte, Que fue soporte en toda esta zona de mínimos. Luego fue resistencia. Pues ahora debería actuar como soporte. Pues es posible que lleguemos a probarlo. ¿Que no se llegue a probar? Oye, mejor. Creo que lo que queremos todos es intentar ser positivos. Pero el RSI de diario me dice una cosa completamente diferente. Y lo que me está diciendo es que por mucho que vayamos a ir a intentar ir otra vez a la línea de tendencia, a poco que haga un par de dientes de sierra en ese camino, pues ya estamos ahí. ¿Vale? Creo que sería bueno que el RSI se desgastase el diario y fuera a la parte inferior. Más un par de dientes de sierra, pues estaríamos en esta zona, inclusive un poquito más abajo. Cosa que estaría bastante bien. A mi modo de ver, claro, y luego eso depende de la estrategia que estéis teniendo cada uno de vosotros. Yo sé que hay mucha gente que está jodida, ya lo siento. Hablaba, por ejemplo, con una alumna y, bueno, pues que está preocupada con el tema de USDC, USDT, que, bueno, pues yo he hecho el vídeo en el otro canal con el tema de las stablecoins, que es lo que yo hago para evitarlas y me decía que, bueno, pues que ya estaba muy bien en Bit2Me, que aunque tenía USDT ahí con el cambio, que, bueno, pues que no estaba preocupada, pero que, claro, irse a lo mejor a otro sitio. Le parecía muy arriesgado, sinceramente, a mí lo arriesgado y como yo se lo contestaba, lo arriesgado y lo valiente para mí es estar en Bit2Me. Eso me parece muy arriesgado y muy valiente. Pero, oye, que cada uno debe estar dentro de la plataforma que crea conveniente y que con el que se sienta a gusto. Si tú en un mercado o en una plataforma no te sientes a gusto, salte, vete y olvídalo. Hay otra cosa mariposa, ¿vale? Igual que en una operación, cualquier operación en la que estéis, que te sientes mal, que te pega taquicardias, que salte, vete, vete de ahí, vete de ella, ¿vale? No, 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 no estés con esa operación. Salte. Bien, bueno, en la otra zona que teníamos, teníamos el TP1 marcado, aquí estamos con la media de 200, esperemos, bueno, pues que no se pierda y que la podamos, la podamos sostener. En cuanto a lo que es el cierre semanal, fijaros cómo, ya lo dijimos la semana pasada, ¿no? Bueno, lo he dicho a lo largo de esta semana. Perder esta zona, esta zona que hubo aquí de apoyo, con todo este cuerpo, era una cosa muy mala, perder este punto de pivote en la zona de los 20.800, 20.900, es una cosa peor todavía. ¿Dónde nos lleva? A mi modo de ver, nos lleva al soporte semanal, que no es ni más ni menos que esa franja roja que hemos hablado en la zona de 18.000 y medio, ¿no? Esta zona que tenemos aquí. Entonces, bueno, pues ahí lo tenemos, hemos perdido la EMA 20 o estamos perdiendo en semanal la EMA 20, yo no creo que la vayamos a recuperar en esta semana. Se ha acelerado la caída, 9.37 lleva semanalmente, creo que terminaremos cerrando con sobre un 10 o una cosa así y que, bueno, de momento creo que esta zona de soporte va a ser una realidad. El centro de la zona de soporte lo tengo en 18.200 y a ver qué tal, el VLX igual que el VLX de ayer en la línea que tenemos aquí horizontal, que no es una línea que yo tenga aquí tirada por casualidad ni que, joder, que no, que crack ese, ¿no? Se ha tirado una línea y justo ha rebotado ahí. ¿Qué va, qué va? Ahora os voy a enseñar qué línea es esa. De momento vemos cómo el volumen ha seguido subiendo y nosotros hemos seguido cayendo. Que ya tenemos una vela martillo, eso es bueno, ¿vale? A ponernos en diario, pero claro, es de viernes, vamos a ver cómo abre el lunes, o sea, el fin de semana no tiene nada que ver. Entonces, esta vela que tengo yo aquí, perdón, esta línea que tengo yo aquí no es algo que me haya inventado ni algo que me haya dado por ahí y decir, joder, qué visionario es este señor. No, no, 19.672 y ¿por qué está ahí? Pues vamos a ir para atrás para que veáis que es que no es que ponga las cosas por casualidad. ¿Veis? Todos estos techos antes de romper esa zona antigua que no para arriba. ¿Vale? Pues seguimos. Porque claro, luego es que parece que Getty inventa las cosas y ahí lo tenemos y es el cierre que teníamos de sus máximos históricos que hubo en el año 2017 y que tanto nos ha costado pasar. Pues bueno, pues ahora nos estamos apoyando en ellos que es lo normal, es lo lógico. Probarlos una vez, ya los hemos probado una vez, nos hemos ido un poquito más abajo. Los probamos otra vez. Bueno, si los probamos otra vez, ya os digo, eso sí, ¿vale? Si los probamos otra vez y perdemos esta banda, ¿veis todas estas zonas que hay aquí de más o menos en la zona de 18.200? Si perdemos esta zona de 18.200, ya pienso y ya creo yo, ¿vale? En la zona de resoporte que no está hablando, ¿vale? Esta zona roja. Yo creo que nos vamos allá, vamos a hacer un nuevo mínimo. Porque ya como expliqué en un vídeo anterior, y me he hartado de decir también, aunque tú rompas una línea de tendencia, ¿vale? Pues como podía ser esta. Toque, toque, la rompes. Aunque tú rompas esa línea de tendencia, mientras no pases el punto de pivote importante anterior que tú tienes, no haces nada, no has cambiado la tendencia. ¿Vale? Entonces, de momento, al romperla, como ya teníamos un mínimo, pues bueno, hemos hecho otro máximo. Vamos a ver si este mínimo está de caída, se nos queda en esa zona de 18.000 y pico y es un mínimo ascendente importante de verdad y nos vamos otra vez para arriba. Eso sí podría implicar algo, pero para que eso pase todavía nos vamos a ir a mayo, por lo menos junio, mayo, mediados de mayo por lo menos, a 12 meses ya del halving. Bueno, y dependemos de un montón de cosas que pueden pasar con la economía global. Aunque haya personas que se empeñan en decir que no tiene nada que ver, que no importa, que... De verdad. Joder. En fin, no quiero, no quiero tampoco ir poniendo el dedo en la llaga en cosas que, bueno, pues no... Esto va... En fin, eso es lo que hay. Ethereum, por su parte, bueno, pues hoy rebotando, haciendo una vela bastante maja. El Total Market Cap, evidentemente, también, lo paje, bueno, tiene esta mecha en la parte superior, un poco indeciso, y la dominancia de Bitcoin se ha ido al alza, ha ido mucho más al alza, ha estado haciendo un poquito de pupa, y ha habido algunas altcoins que han sufrido un poquito a lo largo del día, otras, bueno, pues ya vemos que sigue la sangría de las altcoins, y espero que entendáis por lo que yo no... sigo insistiendo en la cartera. Va a llegar su momento y va a ser una cartera que quede dinero. Incluso haremos una gráfica como esta, una gráfica... No sé si tengo por aquí alguna. No, pero bueno, ahora os enseño, porque lo tengo aquí, si lo he tenido que tener. ¿Veis? Aquí que pone ADA más ETH más tal. Entonces, esto es una gráfica, ¿vale? Pues Ethereum, BNB, XRP, Doge, DOT, UNI, Litecoin, Bitcoin Cash, Link, ¿vale? Pues esto es una gráfica que me indica cómo todas estas monedas, ¿vale? Están comportándose. Es decir, si mi cartera estuviese conformado por esto, ¿cómo se estaría comportando mi cartera? ¿Cuánto subiría o bajaría? ¿Vale? Entonces, haremos la cartera y haremos esta gráfica, os la compartiré para que la tengáis todos y veremos en su momento, cuando empecemos a entrar de verdad, los beneficios totales que nos va a dar medios en cada momento, ¿vale? Y podremos marcar objetivos, podemos ver figuras dentro de esa gráfica total. Por cierto, muy importante, el Total Market está metido, vamos a ponerlos en semanal porque lo vamos a ver bastante mejor. El Total Market lo digo por el tema de las oportunidades, ¿vale? El Total Market está aquí, veis que tiene un toque, dos toques y tres toques en la línea de tendencia de caída. Si lo vemos por la parte de abajo, por la parte de mínimos, bueno, pues tenemos esta zona y tenemos ya, pues esta zona de estos toques, dos toques, tres toques. ¿Cuánto tiempo pensáis que podemos seguir dentro de esta cuña descendente? Una cuña descendente, ya sabéis que lo que tienen son implicaciones alcistas. ¿Cuándo se rompa? Para que se rompa tenemos que haber pasado los dos tercios. Estamos justo, yo creo que para mí esta zona es la zona de los dos tercios, con lo cual quizás todavía nos toque venir a tocar una parte inferior para luego ir a una parte superior y ya romper. Justo, fijaros que este movimiento que acabo de hacer, simplemente caer aquí y volver a subir aquí, solamente eso me está marcando la fecha 12 de junio del 23, si lo veis en la parte inferior de la pantalla. solamente ese rebote, entonces paciencia porque cuando tenga que llegar, llegará y podremos hacer cositas. ¿Esto quiere decir que es en julio del 23 cuando? No, ni de coña, no quiere decir nada si no sabemos la fecha, simplemente porque veáis un poquito ese simple efecto de hacer pim pam, tomar la gasita, después 12 de junio del 23. Si es pim pam pum, ya estamos hablando de julio del 23, 24 de julio del 23, pleno verano. ¿Ves? Oye, ojalá rompa antes, se vaya un poquito antes arriba, mayo, abril y luego haga un pullback y luego ya, pues si ya nos vayamos para arriba, tengamos un mercado hipermegalcista. Pero, vamos a tener esa paciencia, vamos a estar, vamos a observar y en base a eso vamos a poder tomar decisiones en condiciones. Lo que decía, bueno, pues muchas altcoins sufriendo o por porcentaje de cambio vemos que hay otras, pues bueno, la library gates, cosas menos importantes, los cortos de bitcoin siguen subiendo un 10%, monero, dinerito, digamos, oculto, pues ahí un 3,72%, matrix sigue subiendo un 3,14%, ethereum, ahí ya hemos estado viendo que había estado subiendo un poquito, bitcoin, un 2,22%, nexo, un 2%, bueno, pues, cripto.com, también unos 75%, se están intentando mantener ahí como pueden, las y otras también, los coin shares, es decir, y bueno, todo lo que suene a exchange un poco decente y a banco cripto, pues más o menos manteniéndose, recuperándose un poquito gracias a este empujocito que dan algunas noticias sobre, sobre el tema de circle y todo esto que ha pasado, bueno, pues eso es positivo y a ver si la semana que viene tenemos una semana de recuperación en la cual podamos, bueno, pues hacer alguna alguna cosita decente, en fin, vamos a terminar viendo bitcoin para no enrollarnos demasiado, seguimos, dentro de, vamos a ponerse en 4 horas, que nos mola un poquito más, dentro de esta zona que veis que ha hecho un suelo, ha ido para arriba, ha hecho otro suelo, viene a tocar arriba, esto no, a ver, no son suelos como tal, ¿vale? un poquito más arriba, una W, que podría cerrarse y ser más arriba, sí, pero hemos cerrado gaps antiguos, anteriores de ahí de los futuros del CME y poco más, ya iríamos viendo, lo importante es cómo esté la apertura del lunes y sobre todo ya el martes con más volumen a ver qué narices hacemos y cómo se lo toman el mercado, si hay una buena recuperación, oye, fantástico, sería genial, eso no quiere decir que después no podamos volver a caer, ¿vale? Así que estaros muy atentos y como digo, siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe, chao, y que la paciencia